En este momento, y por primera vez desde que fue creada, el futuro de NRS parece muy poco claro. Si sigues este canal como deberías, ya sabrás que esta compañía tiene un patrón constante de lanzar un juego de Mortal Kombat, seguido de Injustice, Mortal Kombat, Injustice, etc. Sin embargo, gracias a las extrañas y frecuentes sesiones de Preguntame lo que sea de Edmund, director creativo del estudio, ya sabemos que el ciclo quedo completamente roto. Y ahora con TODO lo que se ha descubierto recientemente sobre la compañía, pues digamos que, practicamente, la única opción real en este punto es Mortal Kombat 12. El asunto es que al final del ultimo juego de la serie, tuvimos un segundo, y espero ultimo, reboot de la saga, asi que el mundo de Mortal Kombat 12 va a ser un lienzo en blanco donde podemos ver a quien sea del universo Mortal Kombat desfilando. O sea que cuando Mortal Kombat 12 finalmente se lance, los fanáticos podemos esperar un roster completamente nuevo, donde si bien podemos ver algunas caras nuevas, practicamente seguro va a estar lleno de los personajes mas populares de la serie hasta el momento. Ademas, y de acuerdo a algunas declaraciones recientes de Ed Boon, podemos esperar algunas sorpresas de la era 3D de la saga, ya sabes, Deception, The Lions, etc. Lo que si es casi seguro, y ya sea para renovar asi como por cuestiones de popularidad, es MUY MUY posible que MUCHOS de los personajes del roster de Mortal Kombat 11 no terminen llegando al siguiente juego. Asi que, saludos, soy Caín de Game Oxygen, y estos son los personajes de MK11 que ESTOY SEGURO no van a regresar en Mortal Kombat 12. Empecemos quitando lo obvio, personajes DLC. De nuevo, bastante obvio, pero vale la pena mencionarlo, asi que es MUY improbable que la mayoría de los luchadores DLC de MK11 regresen para la secuela. Ok, si bien los personajes DLC del universo MK, como Sindel, Sheeva, Rain, Shang Tsung, etc. CIERTAMENTE tienen posibilidades de aparecer en el siguiente juego, es CASA imposible que los peleadores de otros rincones de la cultura pop hagan aparición, o sea que no creo que volvamos a ver las caras de Joker, Terminator, Spawn, Robocop o Rambo por aca. Claro, es posible que MK12 traiga su propia variedad de iconos de la cultura pop, e incluso podria contar con algunos personajes de OTRAS franquicias de videojuegos, pero la verdad, yo no apostaria por ello. En este momento, NRS no para estar SUPER firme dentro de Warner, y sin Papi Warner detras, pues digamos que los recursos son bastante mas limitados. Collector Una de las ultimas incorporaciones de la ENORME ENORME lista de personajes de MK, Collector se presento por primera vez en MK11, pero siendo honestos, es MUY poco probable que aparezca en una secuela. Si bien su apariencia general y diseño del personaje encaja bien con la estetica Outworld de MK, el gameplay de Collector no ofrece demasiado para la exploracion, donde personajes como Scorpion, Sub-Zero y el resto del elenco con poderes o habilidades, tienen un potencial ENORME para varias regiones de gameplay, los poderes de Collector son demasiado básicos. En lugar de un ser con poder mistico o elemental con un potencial APARENTEMENTE ilimitado, Collector es solo un tipo con 4 brazos y una mochila, y si, tiene muchas armas, pero son solo armas que cualquier personaje, pasado o nuevo, podria utilizar, asi que realmente no hay mucho espacio para que el conjunto de movimientos de Collector vaya a crecer. Pero Kain, Collector TAMBIEN es un hechicero. Si, pero sus habilidades son demasiado básicas o similares a otros personajes como Ermac o Quan Chi, a quienes los fanaticos SI estan esperando ver regresar. Cabal Cabal tiene una historia BASTANTE inconsistente dentro de la franquicia MK, apareciendo en una o dos entradas seguidas, antes de aparecer por varios años y luego regresar una vez mas. Y ya que Cabal aparecio en MK9, y luego tomo un descanso en MK10, y luego regreso en MK11, pues digamos que es probable que se tome el dia libre en MK12. Aunque sus habilidades SIEMPRE son divertidas de usar, y NRM de alguna forma sigue encontrando formas divertidas y creativas para utilizarlo, para este punto, su historia ya esta mas que terminada, habiendo cambiado de bando mas veces que las que cualquier fan de la saga puede recordar. Pero quien sabe, ya que MK12 esta REBOOTEANDO la LINE DE TIEMPO OTRA VEZ, entonces quizá haya espacio para otra nueva aparición de Cabal en este nuevo universo. CRONICA Aunque jamas podamos utilizarla en combate, algo que se supone que SI iba a pasar, Kronika fue una antagonista bastante efectiva para MK11. Siendo una titan, titana, titania, titanesa, capaz de fusionar y reiniciar la línea de tiempo, las habilidades de Kronika la hacían una jefa bastante divertida de pelear y le daban un muy buen telon de fondo a la historia del juego. Sin embargo, las posibilidades de que ella termine siendo un personaje jugable en MK12, son MUY MUY escasas. En pocas palabras, Kronika esta demasiado rota para ser una peleadora normal en el roster de MK12. Digo, para derrotarla en la historia principal de MK11, Liu Kang tuvo que, LITERALMENTE, CONVERTIRSE EN EL DIOS DEL FUEGO. Asi que para hacerla jugable, NRS tendria que reducir significativamente su poder, lo que le haria perder gran parte de lo que la hace divertida para empezar. Quizá en el equivalente de NRS de Armageddon, donde haya que meter a TODOS los personajes del mundo, pero en MK12, definitivamente no. Geras es, para mi, el mejor personaje de los que debutaron en MK12. Super poderoso, serio, estoico y con un estilo de pelea bastante unico e interesante. El problema es que dado que Kronika no es una candidata probable para regresar en MK12, los dias de Geras también estan contados. A pesar de ser un personaje extremadamente bien diseñado, con poderes verdaderamente UNICOS gracias a su habilidad para manipular las arenas del tiempo, siendo honestos, Geras en realidad no tiene un propósito sin la presencia de Kronika. Siendo creado originalmente como un constructo artificial inmortal para ayudar a Kronika a manipular el tiempo, Geras en realidad no tiene nada que hacer sin su ama. Claro, yo amaria ver a Geras regresando de cualquier manera en MK12, aunque siendo honestos, requeriria que le hicieran algunos cambios bastante sustanciales a la historia del personaje. Kotal Kahn Desde su debut en MK10, Kotal Kahn ha sido comparado MUCHAS veces con el otro Kahn mas iconico de la franquicia MK, Shao Kahn. Si las comparaciones son completamente justas, la verdad no lo se, pero ciertamente tener el mismo apellido, pues digamos que no ayuda demasiado. Igual, si bien a nivel de historia y motivaciones, los dos personajes son MUY diferentes, a nivel de habilidades y movimientos, pues digamos que si hay algunas similitudes. Incluso NRS ha notado las similitudes, tanto es asi que, LITERALMENTE, los hicieron enfrentarse uno contra otro en MK11. El asunto es que, en caso de que Shao Kahn vuelva a tomar importancia en MK12, como algunos creen que pasara, es MUY posible que Kotal Kahn termine siendo dejado de lado. Digo, en mi caso, es mi favorito de los dos, pero si hay que elegir entre dos Kahn, la gente siempre se va a ir con Shao. Y para terminar, los nuevos reclutas de las Fuerzas Especiales, tambien conocidos como los Combat Kids. Uno de los elementos mas atractivos, asi como tambien mas POLEMICOS de los ultimos dos juegos de MK, fue la incorporacion de los nuevos reclutas de las Fuerzas Especiales, en este caso, Kashi Keish, Jackie Briggs, Takeda Takahashi y Kun Jin. Y si bien hay MUCHOS que los odian, no podemos negar que al llegar a esta nueva generacion de guerreros, TODOS con lazos familiares DIRECTOS a alguno de los personajes mas queridos de MK, le dio nueva vida a algunas cidades viejas y permitio mayor creatividad en los temas de la trama. Pero, si bien estos nuevos personajes se han agregado BASTANTE a la trama de MK, la misma historia de MK12, podria obligarlos a tomarse un descanso del combate. Si MK12 restablece las lineas de tiempo, y los fanaticos volvemos a ver OTRA interpretacion del primer torneo MK, entonces como que no tendria mucho sentido tener a Kashi y a sus amiguitos presentes, no? Quiza en el TAN sonado MK Trinity, pero no MK12 con una historia TOTALMENTE nueva y enfocada en el pasado de la serie, no, la verdad no los veo. O tu que crees? Crees que SI veremos a los personajes de ESTA lista en el proximo MK? O SEGUN TU, QUIEN NO QUIERES O NO DEBE APARECER EN Mortal Kombat 12? Dejame tus respuestas y tu like aqui abajo, va? Ademas, si quieres apoyar al canal, puedes hacerlo a través de las SUPER gracias y checando ESTOS videos sobre MK12, adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!